Mi nombre es Maximiliano Soria, comisión 2, y voy a explicar lo que hice. Que es el manual de usuario, que es una serie de pasos detallados que explica el funcionamiento de un sistema. Bueno, lo que se ve acá es la interfaz de la página, digamos, donde los usuarios pueden comprar celulares a buen precio, como así también vender uno, y contactarse para repararlo. Después tenemos la parte donde se puede iniciar sesión, que si no tenemos un correo o una contraseña, tenemos la opción de registrarnos. Y está el apartado para registrarte, donde rellenando esos datos, te registras. Y por último está el apartado del admin, o sea, la página de administrador, donde el administrador, digamos, puede ver estadísticas de su negocio. Como por ejemplo, la cantidad de clientes, total de producto, total de inspecciones, etc. Y eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.